La fecha de hoy, 28 de noviembre, posibilita que en el próximo mes de diciembre y antes del inicio del ejercicio el Consejo Social se pronuncie sobre este anteproyecto y en su caso permita que iniciemos el 23 con el presupuesto aprobado. Ya saben que hay un crecimiento del 8%, los tres ejes de inversión en personal, infraestructuras, investigación, los costes energéticos asociados a la situación de inflación que vivimos. También quiero destacar, porque es parte de la agenda estatutaria del Consejo de Gobierno del mes de noviembre, la aprobación de las dos propuestas de honoris causa, equilibradas en sus perfiles, una propuesta del departamento de física óptica y una propuesta del departamento de literatura, una doctora y un doctor, de ciencias y de letras. En fin, dos perfiles académicos, muy vinculados a la universidad, porque la propuesta del departamento de física aplicada lleva colaborando con el departamento Años, el doctor Carlos Hernández, que es el RC de ese departamento, el investigador Starting Grant, ha trabajado en su laboratorio. Y bueno, qué decir de Antonio Colinas, ha sido defendida su candidatura por la profesora María Ángeles Pérez y pues es tan conocido que está pendiente también, decíamos, el reconocimiento, el acto del reconocimiento del honoris causa de Caetano Veloso, que quedó pendiente el año pasado. Tenemos unas fechas aproximadas del mes de septiembre, así que en el 23 tendríamos estos tres reconocimientos.